Hola, hoy quiero mostrar un método que empecé a usar en el tejido de tales formas que primero se ensanchan y luego se estrechan Este tutorial será útil ante todo para los principiantes o para los maestros que todavía no se han enfrentado con el tejido de tales formas En este caso es un puchero La esencia es así Antes hacía de otra manera y no me gustaba el resultado Cuando ensanchaba, por cuenta de separar los soportes igualmente que al tejer fondos voy a mostrar en un trabajo viejo pues primero tejíamos así luego introducíamos uno más y separábamos los soportes y este traspaso siempre llama la atención y crea una sensación de descuido pues el resultado no me satisfacía y luego probé un método nuevo y ahora quiero compartirlo con vosotros Para no gastar mucho tiempo voy a decir que empezamos el fondo como de ordinario luego tejemos varias filas Aquí las tengo cuatro y voy a introducir soportes adicionales en estos lugares Voy a separarlos en la fila siguiente hasta el diámetro del fondo que necesitamos Luego ajusto este fondo a una forma especial mediante un elástico fino alzo los soportes y tejo varias filas cuatro o cinco y aquí llega el momento de ensanchar el tejido y tenemos que densificarlo un poco Lo que hago es introducir soportes adicionales Son de medio tamaño porque el redoblaje lo vamos a hacer por separado y para el tejido principal nos va a bastar Introduzco de manera que el lugar de cortar esté por dentro que se aproxime al soporte vecino Y aquí también es importante introducir siempre del mismo lado para que el ensanchamiento esté arreglado y no se destaque en adelante en el tejido Es decir, primero introducimos por un soporte adicional Pues he tejido unas filas más y veo que la distancia va aumentando lo que es lógico y para reducir un poco esta distancia Recordando que no me queda mucho para ensanchar vuelvo a introducir soportes adicionales Ahora del otro lado del soporte principal De nuevo poniendo el lugar de cortar por dentro Para que en caso de haber espacios claros no se vean los lugares de cortar En este caso no encolo los soportes porque esto no tiene sentido No vamos a separarlos después y en las filas siguientes todo se fijará Así, en lugar de cortar Y así toda la fila Ahora vamos a tener por tres soportes en un lugar y seguiremos entrelazándolos con una cuerda Se ve que la distancia se ha reducido y va a bastar para que podamos tejer con cuidado hasta terminar el ensanchamiento Hemos llegado al momento de terminar el ensanchamiento de la forma La distancia aproximada La distancia aproximada entre los soportes es un poco menos de 2 centímetros 1.8 Ahora voy a quitar la forma y tejer algunas filas Es en función de la forma del puchero que uno quiere crear A unos les gusta enseguida empezar a redondear la forma Pero suelo tejer dos o tres filas regulares más después de sacar la forma y luego empezar estrechando Pues se puede hacerlo bruscamente o poco a poco según lo tenéis pensado Pues sacamos la forma y tejemos dirigiendo los soportes hacia arriba La etapa siguiente después de redondear un poco la forma será quitar con cuidado estos soportes cortos Es decir, primero añadíamos los soportes y ahora mientras el tejido se estreche iremos quitando poco a poco los soportes centrales Es importante quitar precisamente los centrales para que el dibujo no se viole para que la línea recta siga siendo recta Que los soportes que forman el dibujo sigan siendo regulares y rectos Pues seguimos tejiendo En algunos lugares los tubitos terminan naturalmente los centrales Y en los lugares donde son largos simplemente corto el tubito central Luego tejo en dos soportes formando el redondeo empujándolos un poco Quitamos los tubitos centrales con cuidado y tejemos formando el pandeamiento hacia adentro Alcanzo el lugar de haber comenzado el tejido e introduzco los tubitos así Hay espacio suficiente Los tubitos entran bien Y el segundo lo introduzco aquí Ya está Ahora corto cada soporte derecho Y el izquierdo lo suavizo un poco Y lo hago salir afuera Así termino el tejido No voy a mostrar el redoblaje Está en el canal de Aliona Bugrova Podéis verlo La esencia está en hacer el envolvimiento Tales redoblajes últimamente me gustan mucho Ahora estoy preparando el tejido para el redoblaje También he probado otros redoblajes en estos pucheros No tienen un aspecto tan inherente si se puede decir así Me parece que es a este artículo al que le conviene mucho tal redoblaje Uno Dos Y el último Ahora nivelo y corto los excesos Es importante no quitar demasiado Aunque tampoco es nada grave Al estar envuelto no se verá nada Pero es deseable que el tubito cortado esté pegado al borde Pues cortamos frente al tubito vecino Etc Luego vamos a cortar y hacer el redoblaje Pues quiero hacer un resumen de la esencia de este tutorial Es necesario hacer con cuidado primero el ensanchamiento y luego el estrechamiento de manera que los soportes permanezcan regulares Por eso añadimos los soportes siempre del mismo lado Primero del derecho y luego al añadir una vez más del lado izquierdo Y empezando el estrechamiento quitamos el soporte central para que los dos que se quedan se unan con cuidado y no rompan la línea recta Porque mi experiencia muestra que si se añade a cualquier lado sin controlarlo influye en el resultado del tejido La línea no parece recta sino curva Pues con experimentos he llegado a tal método y he decidido compartirlo Estaré alegre de que a alguien le ayude en el trabajo Si le ha gustado el vídeo pulse me gusta